Quiero practicar, muchas gracias, quiero practicar con, a ver, no sé, Carlos, estoy a tiempo de practicar. Por supuesto, sí, ya que estás acá, mirá, he traído un varón específicamente para que baile con vos. Ay, por favor, dormís afuera, Sofía. Bueno, a ver, vamos a ver, vamos a ver si sale, vamos a ver si sale. Mirá, vamos a ver, cerramos con esto. A ver, dale, cerramos con Sofía Fernández bailando. Un bailarín de lujo. ¿Qué vas a bailar? A ver, vamos. Ay, mi amor. Un gato cuyano, chicos. A ver, dale, ¿qué tenés que hacer vos, a ver? Bueno, a ver, vamos. Yo lo sigo a él. Dale. Ay, me encanta, mirá lo que es. Eres un bailarín, pero emblemático de la vendimia, ¿eh? Tenés razón, lo conocimos. Sofía, bastante bien, ¿eh? Mirá, Sofía, a ver cómo es el zarandeo. No, el zarandeo. Sofía empezó bien después, pero fue... No, no sea malo. Pero qué, es la verdad lo que estoy diciendo. Mire, mire el swing que tiene para el folclore. De hecho, creo que el camarógrafo la evita para decir no. No, no, que la filme. Mirá, mirá lo que es. Su genio. Germán tiene más de 20 vendimias. Germán, mandale un beso. De mi parte, que siempre que me ve, me abraza y me da beso, mandale un beso. Es por obvio, es por obvio, en Sofía. Muy bien, muy bien. Ahí está. Germán. Mirá la ovación. Me he emocionado, me he emocionado. Pero mirá la ovación de todos los bailarines para Germán y para Sofía. Está bien, está bien. Más para Germán. ¿Qué más? Germán, más de 20 vendimias. Le manda salud, Gisela Campos. Bueno, bueno, en Sofía, yo soy Germán, gracias a Canal 7, hasta todos los bailarines. Yo soy Capacidad, Germán. Un año de venimia. Ay, un beso, qué hermoso. Muchísimas gracias, sí, un placer, un placer. Qué lindo, qué lindo. Mirá, es un amoroso. Bueno, de esta manera nos despedimos. Hermoso, hermoso. Muchas gracias. Gracias.